A las primeras prácticas, siendo autocríticos, a las primeras de los primeros ensayos, ¿tú crees que le pueden mejorar muchísimo más de lo que tienen aquí? Para mí son muy buenos, los estuve escuchando, la verdad, son muy buenos, pero ¿tú crees que se quieren dejar así o aún tienen mucho más que dar? Hace poco tuvimos un ensayo y el último comentario, una cosa que destacó bastante es cómo habíamos avanzado. Nos dijeron, hemos avanzado bastante, Alex lo había comentado, hemos avanzado bastante, se nota que hemos mejorado porque estuvimos, a pesar de que estuvimos mucho tiempo encerrados por pandemia, por las complicidades que tuvimos en un principio del año pasado, de no poder movernos, aún así no habíamos perdido la chispa, la magia y se notaba que teníamos todavía las ganas de seguir tocando. Y como ya terminamos con el tema de Intrascendente, tenemos muchas, muchas ganas de seguir creando canciones, entonces cada vez que nos juntamos a ensayar va mejorando algo, nos vamos entendiendo mejor, que es parte del aprendizaje también de tener una banda, ¿verdad? Nos vamos conociendo mejor, sabemos cómo tenemos que entrar, cómo no, entonces, claro, cada ensayo nos va ayudando a ser mejor que antes, porque siempre la idea es tratar de ir mejorando, pero sí, creo que si te gustan las canciones, gracias, y es muy probable que después sigamos sacando canciones, muchas gracias, es muy probable que después sigamos sacando canciones y te puedan gustar mucho más, porque eso es lo que nos motiva al fin y al cabo, cada vez ir subiendo los perdaños e ir superándolos. ¡Gracias!